Una cosa, Rodo, que te quiero comentar que no ha salido en los medios. Nosotros en la denuncia también imputamos a Laura Alonso. En la denuncia contra Aranguren también la imputamos a Laura Alonso por lo siguiente. Un mes antes de que nosotros radicáramos la denuncia, el diputado Doñate se presentó en la oficina de corrupción con una presentación en la que explicaba que todo el Ministerio de Energía está copado, absolutamente copado, por los máximos ejecutivos de los actores del mercado. Para darte algún ejemplo, el presidente o el interventor del ENRE era el máximo ejecutivo de Edenor hasta el 9 de diciembre. El titular de Enargas era el presidente de Metrogras hasta el 9 de diciembre. El secretario de combustible, Zureda, que también está imputado en esta causa, era vicepresidente de gas de Panamerican Energy y la empresa de Bulgaroni. El subsecretario, Popic, también está imputado desde Acción, otra petrolera. Entonces le dijimos a Alonso, le dijo el diputado Doñate, le dijo a Alonso que hiciera una rápida investigación sobre esto y que en función de que estaba clara la incompatibilidad, la misma incompatibilidad que le cabe a Aranguren, Laura Alonso pudo haber hecho una tarea para la cual está destinada e impedir estos negociados porque tuvo casi un mes previo y sin embargo se cajoneó el expediente, no hizo absolutamente nada, con lo cual en la denuncia que hicimos contra Aranguren también pusimos en conocimiento del juez que acá se pudo haber evitado estos hechos que no solo le generan un beneficio personal a Aranguren sino que le provocan un perjuicio fenomenal al Estado argentino. Por lo menos Stornelli tomó la denuncia. Stornelli hizo un análisis exhaustivo de nuestra denuncia, la consideró verosímil y pidió que se incaute toda la documentación vinculada a estos hechos, a estas operaciones que acabamos de mencionar. Gracias. 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 Gracias.